Informarles que se ha venido avanzando de manera oportuna en cada una de las áreas de trabajo censal, tanto en Ciudad Capital como también en las diferentes provincias de nuestro departamento. El censo continúa todavía en estos momentos. Hemos tenido algunos imprevistos al comienzo, en tema de algunas áreas, zonas, sectores, segmentos, que se han venido subsanando durante todo el desarrollo del empadronamiento y cubriendo estas áreas o estas unidades de trabajo censal, llamémoslo así, para poder ir cerrando y ya el material también en muchas de las áreas de trabajo se están retornando al centro de operaciones central, ya que una vez que desde el segmento el censista voluntario retorna su bolsa al supervisor del sector y de esa manera los cinco censistas colocan en esta caja censal. Y estas cajas retornan a los jefes de zona. Los jefes de zona en cada uno de los centros de operaciones o recintos censales retornan a lo que viene a ser el UTC, el responsable de unidad de trabajo censal. Y de esa manera vuelven todo el material censal de Ciudad Capital, como también de las 15 provincias, los 54 municipios y las dos gallos, a lo que viene a ser la Fuerza Aérea, que es el Comilac, que es el Centro de Operaciones Departamental. Venimos recesionando el transcurso de este día, todo lo que va a ser las cajas censales de la Ciudad Capital y tenemos todavía para poder concluir hasta el día lunes lo que vienen a ser las provincias, la área dispersa y la parte rural. Ha sido un trabajo verdaderamente en coordinación con todas las instituciones y el desarrollo de este empadronamiento. Trabajo con la Gobernación, con la Alcaldía Municipal, con lo que viene a ser también la Policía Boliviana y los militares. Se han desarrollado algunos lugares de no acatar el acto en gobierno. A pesar de eso se ha venido cumpliendo con el trabajo a cabalidad. La Policía Boliviana ha hecho un gran trabajo hasta el momento. Seguimos y continuamos con todo el despliegue operativo en estos momentos para poder ir concluyendo cada uno de nuestros segmentos y sectores que están distribuidos en el Departamento de Santa Cruz. Informarles que ha sido un gran trabajo de todo el despliegue operativo. Son más de 135 mil personas que están a nivel departamental trabajando en estos momentos para poder cumplir con un censo de población de vivienda oportuno que todos estamos esperando. Datos actualizados. Gracias también a todos los amigos de la Prensa por el trabajo que se ha venido desarrollando hasta el momento para poder informar a toda la población boliviana y departamental del trabajo que se viene desarrollando en Santa Cruz. Como lo hemos mencionado, de una etapa presencial, con el mismo trabajo de la etapa en la cual fue un reclutamiento de FAS, también con tema de capacitación, se ha ido cubriendo esta zona. Hay edificios, condominios, urbanizaciones, donde hemos ido identificando en el transcurso del desarrollo, por el tema de las incidencias, en algunos casos de los censistas voluntarios, se ha llevado adelante con la policía boliviana y la cobertura y también con las mismas policías militares para poder desplegar inmediatamente en estas zonas identificadas. Director, el material está siendo trasladado. No nos olvidemos que en las provincias, las áreas dispersas, el censo concluye el día lunes. Ese material estaría llegando en el transcurso de las 10 de la noche para poder llevar adelante inmediatamente el levantamiento. La cantidad de material no es tan grande. Es una comunidad que sí, también tiene que ser tomada en cuenta y la cual ya se ha hecho las coordinaciones y el consenso necesario con las mismas personas del lugar, que son ellos los que van a censar. Son ellos los que van a salir, de donde van a salir los supervisores del sector y el material está siendo trasladado en estos momentos, en coordinación con todo el personal del INE. Inmediatamente se llevó adelante las denuncias correspondientes. La policía boliviana acudió al lugar. Esta persona ha sido aprehendida, la cual ya lamentamos el hecho sucedido con la víctima, pero ya la persona se encuentra en celdas de la policía boliviana. En la zona de la ciudad capital hemos sido entendidos que lo han trasladado a un EPI policial. Detalle específico, no lo tengo. Pero sí ya se ha ido replegado. Tenemos los reportes del comandante que sí ya se han tomado las acciones inmediatas y también lamentamos nuevamente, digo, el hecho sucedido con la víctima. Ha sido intento de querer besar a la persona, a la fuerza, algo así, eso que es lo que sucedió, pero más a mayores no pasó. En el momento de realizar un empadronamiento las personas, pero es algo que la policía boliviana ha tomado las acciones correspondientes. No nos olvidemos que el censo se realiza con personas voluntarias. Entonces ya la policía boliviana ha tomado las acciones correspondientes. Es un hecho que nos han reportado a nosotros inmediatamente en el transcurso del día y ya hemos coordinado con la policía boliviana. Tenemos nosotros los supervisores de área, de zona, en el cual también inmediatamente se ha reemplazado a la persona para poder cubrir el segmento que se encontraba en ese lugar para el empadronamiento. Estamos todavía en la zona del centro, en la zona del distrito 11 de la ciudad capital. Estamos todavía en el distrito 5, en las áreas 14, área 16, área 15, que son áreas donde hemos tenido bastantes complicaciones de un comienzo, pero hemos tomado las acciones correspondientes. Han visto todo el despliegue operativo que se ha hecho en el transcurso del día y las coordinaciones con la policía boliviana, los militares, funcionarios del INE. Hemos desplegado más de 500 funcionarios del INE para también llevar adelante esta cobertura total y se sigue trabajando todavía para poder tener un cierre oportuno. Tenemos un equipo de una sala situacional que está haciendo un monitoreo en los 15 distritos municipales. Tenemos un equipo de monitoreo que también está haciendo en las 15 provincias dentro del departamento, en cada uno de los municipios, para poder llevar adelante reportes inmediatos y poder subsanar los hechos que se vienen realizando. Es un censo que se viene trabajando en coordinación, que todos esperamos y esperemos que los resultados también sean los más óptimos que la población quiere, porque así es este trabajo. El censo no es del INE, el censo es de los bolivianos.